Hola, me llamo Luis Chavarría y soy del programa de Astronomía de Conicida. A medida que pasan los años, nos vamos olvidando de las preguntas fundamentales sobre el universo que nos rodea. Veamos qué tienen que decir los niños al respecto. ¿Por qué las estrellas brillan si se supone que están muertas? Las estrellas brillan porque en su interior están haciendo combustión. Y efectivamente, algunas estrellas están muertas, pero todavía las podemos ver, porque la luz que emitieron todavía sigue viajando por el espacio hacia nosotros. ¿Por qué Marte es rojo y no está cerca del Sol? El color de Marte depende principalmente del material que compone su superficie. De hecho, si la Tierra no tuviera agua, también se vería de color rojizo. ¿En Santuna tiene alienígenas? ¿Alinígenas? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Saturno es muy frío. Por lo tanto, es poco probable de que exista vida ahí tal como nosotros la conocemos. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Hay muchas. Imagínate que en nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas. Y además hay cientos de miles de millones de galaxias. ¡Hay muchas estrellas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grace! Gracias por ver el video.